Está circulando un video recuperado del año 2007, recordemos que Tabasco enfrentó una seria inundación muy parecida a la de ahora en el año 2007, entonces Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia de la república y o acababa de ser candidato a la presidencia de la república, era más bien presidente legítimo, según se autonombró en esa época. Bueno, el punto de vista es, y a ver si tenemos oportunidad, creo que sí tenemos el contraste, cuando justamente Tabasco atravesaba pues la crisis de la inundación y esto fue lo que proponía entonces Andrés Manuel López Obrador. Que le ponga número, porque si no es pura demagogia, es decir, no la frase cueste lo que cueste, ¿cuánto se va a destinar del presupuesto nacional a la reconstrucción de Tabasco? Tabasco, ¿cuánto se va a destinar? Tiene que haber recursos de la federación, primero, y segundo, que esos recursos vayan directo a los afectados, que se impulse la actividad productiva, que se apoye a los trabajadores desempleados, como se está haciendo en el Instituto Federal, que haya un seguro al desempleo y que haya una comisión del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de Saludores, que le dé seguimiento a esos recursos, si no, va a volver a pasar lo mismo. Lo que hemos manejado como criterio, lo material se repone, lo que hay que cuidar es la vida. Aunque ya no existe el Fonden que lo utilizaban para comprar equipos, para comprar muebles en épocas de inundación, y había mucha corrupción en el manejo de ese fondo, tenemos, afortunadamente, muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a damnificados y apoyar a todos los que lo requieran. Bueno, pues sí, finalmente escuchamos a Andrés Manuel López Obrador, excandidato a la presidencia en 2007, hablando de que el gobierno federal pusiera exactamente la cifra y que hubiera un seguro de desempleo y dinero, concretamente, para recuperar enseres y automóviles, incluso propuso aquella vez, y este año, pues el presidente ha dicho, ya no hay Fonden, pero les va a tocar a todos, no ha dicho la cantidad exacta, ha dicho que la ayuda no va a faltar, pero no ha precisado el monto que en el 2007 proponía el gobierno, tenía que establecer con mucha claridad. En fin, pues así son las cosas, ¿no? Así cambian las perspectivas, así cambian los criterios. Es algo absolutamente normal, por cierto, pero simplemente para destacar que una cosa es opinar, hablar, proponer, reclamar desde la oposición, desde no tener la obligación, la necesidad y la responsabilidad de tomar decisiones desde el gobierno, y otra es hacerla desde el gobierno, con los recursos que se tengan disponibles que nunca alcanzan, y además, pues con todas las cosas que conlleva tomar decisiones, como la extinción del Fonden, entre otros fideicomisos que se desaparecieron. En fin.